Aquí estamos afuera de la casa de Francisco García Salinas, Tatapachito. Vamos a entrar aquí. Esta era la casa donde nació el gobernador, máximo gobernador de Zacatecas. Francisco García Salinas, mejor conocido como Tatapachito. Miren nomás, estos son los cuartos, miren nomás, caltotes. Ahí se ve todavía la pintura original. Todavía vamos a dar un acercamiento, a ver si se puede, ahí está. Aquí está la puerta, aquí vamos a entrar a la casa, miren nomás, esta es la... La casa, ya puras tapias. La casa, ya está en la casa. La casa, ya está en la casa. Un pedazo de espantada en el... Como que se puede hacer una banqueta, Sí. Se puede hacerlo acá y ya está en la casa. Aquí la orilla, déjeme. No. Es una banqueta de aquí, es pasillo. Ya sabe, puro patio. Esta era la casa de Tatapachito. Aquí está, nos venimos a meter a la casa de Tatapachito. Imagínense aquí un museo interactivo. Hacer un museo aquí en la casa del ex gobernador de Zacatecas, Tatapachito. Esta es la casa y está acá por dentro. Aquí, aquí está por dentro. Están los adobes, todas las bordas que se cayeron. Vamos para acá. Miren nomás, esta es la puerta principal de allá a la entrada. Y ya está todo, todo abandonado. Esta fue la casa de Francisco García Salinas. Aquí en la labor Jerez Zacatecas, es donde está. Entramos a visitarla. Grandísima la casa. Aquí están los arcos miren. Algún día, imagínense aquí, un museo aquí en la labor. Estaría, pero sí. Muy padre. Este otro cuarto. Las puertas de antes. Una pila. Pues esta es la casa de Francisco García Salinas. Mejor conocido como Tatapachito. El padre del federalismo. Vamos para que la vean por fuera. Sí, gracias. Está muy bonito aquí. Aquí está muy oscuro. Hijo, no se vayan a caer. Ay perdón. Vamos a darle por acá a ver ahora. Para que vean que estamos aquí en la labor. Haciendo la labor. La casa de Francisco García Salinas. Mejor conocido como Tatapachito. Vamos a ver acá la entrada. Aquí andamos trabajando. Ahí va Isabel. Ahí anda Uriel. Hola, hola. ¿Qué mero? Hola, yo mero. Está muy bonito local. Ya. Se veía como hasta amarilla, ¿verdad? Sí. Me gustaba. Esta es la fachada de la casa de Francisco García Salinas. ¿Vale? Aquí adelante. Abajando la curvita así. Está una llanta ahí tirada. Ahí. Miren, aquí está. Vamos a ver qué dice la placa. Esta es la entrada. La entrada principal de la que era la casa de Tatapachito. A ver, dice. Vamos a ver si se ve. Vamos a ver. 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 Ahí está. Ahí Dios. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Dice, pueblo y gobierno a Francisco García Salinas quien nació en esta casa el 30 de noviembre de 1786. 1922 diputado del Congreso Constituyente 1823 diputado del Congreso General 1825 senador de la República 1827 ministro de Hacienda 1829 1829 gobernador del Estado fundador de la UAS muere en San Pedro Piedragorda el 2 de diciembre de 1841 y esto lo pusieron el diciembre del 75 un año antes de que yo naciera yo nací en el 76 aquí está la casa del padre del federalismo aquí nació en la labor Jerez Zacatecas